Hola queridos Lambdanautas y bienvenidos a Half-Life Alyx, ese juego en el que cuando te pones las gafas de realidad virtual te conviertes en una minita de 19 años. Hoy le vamos a dar caña a Incursion, el otro de los mapas por lo cual el creador fue contratado en Valve. Porque sí, cuando otras compañías, cuando modeas de puta madre su juego te mandan una carta de CSI de Sista, pero Valve te dice que ¿qué te parece, mi rey, si firmas este contrato de trabajo y te vienes a Sitel a chambear junto a Tito Gabe, David Ng, Eric Wolfow, Mike Moraski y otras leyendas de Valve? Así es. Bueno, sin más problema o menos, ¿qué te parece si empezamos ya con la moviliña esta y vemos de qué trata? Vale, aquí nos está diciendo que va a ser un mapa muy complicado. Bueno, una ratita ahí, ¿la veis? Ay, mira que monada. Seguro que se va, si lo ves. Mira, bueno, la moviliña. Eh, vale. La moviliña va de que nos hemos quedado atrapados. Bueno, en realidad nos han encerrado. Madre mía que esto empieza ya, ¿eh? Nos hemos quedado encerrados en una zona que no debíamos en la zona de cuarentena. Entonces los Combine nos van a estar haciendo emboscadas, ¿vale? Es un solo mapa, no sé cómo irá de rendimiento porque es enorme, es un mapa no lineal. O sea, podemos explorar por muchísimos sitios y se supone que solo hay una refinería en medio para mejorar armas y tal. Lo dicho, tiene muchísimos, muchísimos secretos. No creo que los veamos todos. ¿Eso es una puta torreta que está en marcha? ¿Qué cojones, tío? No, no es un puto... Vale. Bueno, al menos esta vez tenemos pistólica. Vale, estaba disparando a zombies y no ha podido... Mira que es tontísimo ese puñetero. A ver, ¿aquí hay algo? Por cierto, no lo he comentado, pero la duración de este mapa va a ser bastante largo, ¿vale? Como el anterior, yo creo. El anterior decía que duraba una hora, pero nos lo fumamos bastante antes. Voy a pillarte. Sí. No está aquí. Bueno, ya sabéis que lo importante para empezar va a ser pillarse... El tema de la puntería mejorada. El lasercino. Vale, el lasercino ha podido volver a contratar con nosotros y hemos dicho que enseguida estamos con él. Supongo que vamos a salir ahora a la superficie. Es como si nos hubiéramos ido por otro túnel. Y en vez de ir hacia la estrella del norte, hubiéramos ido hacia este otro sitio chungo raro. ¿Cómo me voy a mostrar resina? Una, ¿vale? Bueno, ya sabéis, como siempre, tendréis el enlace en la descripción. Me dejaré un millón de resinas. Varias las pillaré editando el vídeo. Varias me las diréis vosotros en los comentarios. Ya sabéis cómo... ¡Hostia puta! Un charguer así de gratis, tío. Eso se avisa, hijo de puta. Ya he dicho... Ya habéis visto al principio el aviso este de que es extremadamente complicado. ¿Eso que ha colgado? ¿Es un paquete de cinco resinas? No lo sé. Y, por cierto, tema munición... Incluso las resinas están generadas... O sea, están dispuestas en el mapa proceduralmente. O sea que si luego jugáis este mapa... Es posible... Que las resinas que veáis no sean las mismas que estáis viendo aquí en mi partida. Uh, mira, minas. Voy a meterme... Esto. Me va a llevar las minas. Ah, es una mierda de energía. Por eso brillaba tanto. Esto lo voy a necesitar para algo. Dame, dame mi munición. Sí, sí, munición que no falte. Uh, mira, chaval. ¿Me las puedo guardar? Esta... Eh, es un arma eliminada, ¿vale? De... De lo que fue la beta. Y la mascarilla me la voy a poner. No sé que nos encontremos alguna mierda por ahí. Una resinita. No. Ok. Vamos a probar este terminal. Como dice Russell. Terminal de puta madre, ¿eh? Los de Jalevalix no andan... Oh, no andan cositas moviéndose por todos los lados. Están más cutrecillos. Bueno, ya diréis. Si pensáis que el tío este realmente se merece ser contratado por Valve y tal. ¿Habrá un gusano? Sí que hay gusano. Hay que encontrar... Hay que encontrar alguno, tío. Vamos a dejarlo ya preparado. Ok. Aquí dentro estará, supongo. Vale, ¿y tú qué tal, caballero? Ahí dentro va a estar. Obviamente. Ok. Ay, hijo de puta. Tengo que entrar cuatro. En cada sitio de estos va a estar, ¿verdad? ¿Verdad? Por lo que ha dicho Russell. Estará para aquí. Tira. Vale. Ah, mira. No había visto esto. Vamos a dejarlo... No, vamos a curarnos. Es que nos falta un poquillo de juguito aquí en vena. Tampoco ha sido para tanto. De hecho, ni siquiera se ha gastado nada esto, creo yo. Y bueno, con esto hemos abierto algo por aquí. Hemos encendido un cable por ahí. No lo sé. Está shit. Ah, ¿el otro lado o qué? Uy, qué hecho. Vale. O sea, vale. A ver si me entero. Tenemos. Mira, esto se enciende cuando entras, tío. Tenemos que ir a cada sitio de estos para abrirlo todo. Llegar ahí, pillar el gusano de memoria, abrir esto y escapar de aquí. Bueno, se ve que nos han pillado. Que estemos preparados porque esto se viene en los madrazos, gente. Ahí están. ¡Ah, hijo de puta! ¡Epa! Esa es una ira de lagueras, ¿eh? ¡Toma! Ya está. Vale. Vale, todo aquí, todas las resignas, los enemigos, todo es procedural, ¿eh, gente? O sea, que en cualquier momento incluso nos pueden hacer un sándwich. Nos pueden rodear al salir por todos los lados, gente. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ir poquito a poco. Vamos a ver qué hay ahí primero. ¡Mierda! ¿Qué pasa ahora? ¡Otra vez! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Saltito! ¡Ojo! ¡Bien! Así me gusta. Sí, señor. A ver, ¿dónde está? Aquí está el ordinal. ¿Dónde está? Está ahí atrás. Vale. ¿Van a venir cada 30 segundos? ¿O me vais a dejar chance para hacer algo? Otra de las preguntas que tengo es si meto una granada. No puede ser, tío. Vale. Otra de la alarma por ahí, tío. Estoy acojonado, ¿eh? En cualquier momento. Yo solo quería explorar esto. Un poco de chance, ¿no? Y encima resign... ¡Uh! Vale. Resignica de una... ¿Cómo vamos de munición? Vale. ¡Uh! ¡Es que está aquí, tío! ¿Cómo? Hay un... ¡Ejo pedero por ahí! ¿Quién me da? ¿Están arriba? ¿Dónde? ¿Está ahí detrás? Vale. ¡Hijo de puta! Igual no es buena idea ponerse a Mele. A un tío con escopero. ¿Qué más? Toma. Ah, no te muevas. Se hace... Hace un EQ, chaval. ¿Qué salió? ¡Oh! Pensaba que había muerto, tío. No me puedo creer. Me matan. Tío. Se me ha caído la mierda esta. Esto era lo que hacía falta en el Half-Life Alyx normal, tío. Es que el Half-Life Alyx está... Es demasiado amistoso para la gente que... Que no ha jugado nunca a VR. Pero le falta un buen desafío, tío. Esto es lo que le hace falta. Que parecías en Half-Life Alyx, tío. Revientas la bóveda, no sé qué. Que es súper importante para la homebine. Y no viene nadie, tío. O sea, en Half-Life Alyx cuando revientas la bóveda... La bóveda... Tendría que estar todo el puto planeta de camino. Con otra mierda de salud aquí. Hay más, ¿eh? No tiréis nada. Al menos son bastante generosos con la munición, eso sí. Vale, están por aquí. No tiréis nada en vivo. ¡Hola! ¿No me habéis visto o qué? Vale. Súpreso. Vale, otra mierda de energía. ¿Será para atravesar esto? Sí, eso dice... Eso dice Russell. Otra de estas baterías. Aquí hay algo. Venga, trae. No te dejan casi descanso, ¿eh? Va a ser una hora intensita, intensita. Ah, esta era una de las cámaras. Sí, mira, fíjate. Vale, aquí hay algo. Aquí hay un botón. Y además tenemos el símbolo de la escopeta, tío. Interesante. ¡Uh! Genial. ¿Por qué no trae...? Aquí. Se me había quedado bugueada. ¿Aquí no hay algo? No. Vale. ¿Qué dices, loco? Tira, 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 tira. Ya tenemos... Ya tenemos la mira... La mira láser, ¿eh? Bueno, eso sí encontramos. Bien. Es que por aquí no parece que se puede entrar. Mira el gatito de Garfield. No me parece que se puede entrar por ningún lado por aquí. Vale. Voy a vaquear rapidísimamente. Y esa caja... Vale, antes de nada. Recarga la escopeta. Vale. Venga. Otro abanancico listo. Aquí no hay nada aquí detrás, ¿verdad? No. Vamos a vaquear por nuestros pasos. Que hemos visto un cargador recibo antes. Entre los edificios estos... Aquí. Voy a dejarlo puesto. Bien. Vale. Vamos a ir por la ruta central ahora. Porque parece que conecta... En realidad parece que conecta todo, ¿no? Vamos hacia allá en general. Vamos por ahí. No, 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 no. Sabéis este puñetero falso agarre que ocurre de vez en cuando. Hay más gente. Hay que curarse. Por la mano. Por dios, tenemos linternita también. Vale. Eh, por allá. Es que lo sigo por todos los lados, tío. ¡Epa! A ver. ¡Nieh! Sí que he escuchado que había... En los comentarios del mod... No me he querido exponer demasiado. Pero se ve que hay como ciertos botones escondidos. Que te permiten entrar a una área secreta. Completamente opcional. Pero... Están por atrás, tío. Vale. Esto es lo del otro lado. Vale. La pregunta será... ¿Dónde cojones estará? Esto es enorme, tío. Vale. Casi le doy. Hay que encontrar el puñetero fabricador, ¿eh? Como sea. Estamos a 36 de resina. Están en el ojo. Sobre todo no te olvides, Skolzer. De mirar bien los cuerpos. Porque la... Munición... Sí. ¿Recuerda, Skolzer, que a una mala puedes paniquear al inicio del mapa? Vamos a ver qué tenemos aquí. Quitamos una potencia de estas de mierda. ¿Cómo funcionas? Vale. Mal colocado. Fatal, ¿eh? O sea, no se podía colocar peor, tío. Vale, vale, vale. Survive, cabrón. What? Tres. Tres. Con su puta madre. Vale. Y si te dejo con la jopeta, ¿qué te parece? Oh, qué... Madre mía, el bailecito. El bailecito del combine, chaval. El combine bailón, eso es. Aquí te dejan meter mano, ¿eh? De todas formas, ¿dónde...? Antes nos ha sacado todas las veterías, hasta ahora es verdad que nos las ha dado un... Un supresor. Así que tenemos que buscar supresores. Dame... Dame cosillas. Con cosillas me refiero... ¿Munición o...? Míralos. ¡Madre mía, es un millón! Eh, baquea. Tira. Me vale. Estoy en la mierda. Estoy en la mierda, no lo siguiente. ¡Ah! Vale. No me puedo permitir... Que me vuelvan a dar. Creo que voy a paniquear. Paniqueo, gente. Vuelvo a la entrada. ¿Eh? Mira. Paniqueamos aquí un segundín. Recuperamos minas. Vuelven a salir, como no. Tío, no te dan... Vamos a ir por aquí. Eh, recarga. ¡Ah! ¡Ah! Eh, aquí está el fabricador. Vale, 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 vale. Vale, ya sabemos dónde está. Vamos a limpiar esto. Ordinal fuera. Cuidado con la nada. ¿Cómo tardan en... ¿Cómo tardan en...? Último cargador. Fuera, 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 fuera. No puede ser, tío. No me lo esperas. Es que no avisan, tío. No avisan. El problema que tiene... El autoguardado de este mapa... Es que no sabes en qué momento estás cuando cargas de nuevo. O sea, vete tú a saber. Creo que está abierto. Creo que han vuelto a salir por ahí, eh. Tío, es que estoy oyendo cosas. Sí. Dame la mira. Eh, el láser. ¡Venga! Dame. Dame, gilipollas. ¡Cógela! ¡Fuera! Vale, tenemos mira al azar. Al menos... Ayuda algo a apuntar, ¿sabes? Ese está listo. ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Se ha descargado esa parte del mapa y no se ve. ¡Qué fuck, tío! A ver, sigue... No, no hay cargador. Eh, voy a vaquear rápidamente. Igual que antes. Puta madre, por la espalda. No me dan balas, tío. Vale, esta mierda vamos a tener que sacar aquí más curación como sea. Me cago en la puta de la mierda hasta que se sale. Todos muertos. No puede ser. Otra mierda de estas, tío. No paran de salir. Esto es un puto infierno, eh. Esto es un putísimo infierno. No me lo puedo creer. No sé dónde ha caído. Está por ahí. Vale. 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 Tenemos el charga. No tiene que doler eso, eh. Esto que abre. Bastante miedo. Mira, para curarnos ahí dentro, tío. Hay que abrir esta puerta. Venga, aquí el tiempo... El tiempo que nos regalan es... Es oro, tío. El tiempo es oro, tío. Venga, abre. Vale, otra más. Así de estas. Me da igual lo que digas, tío. Estoy a tope. Métete aquí. Vamos a mejorar la mira láser de... Bueno, enlaza a granadas. Súper importante meter aquí en la zanadas, eh. Nos quedan 20. ¿Podemos meter la mira láser también? Sí. Estoy viendo que cuando está esto en marcha, no están apareciendo soldados. ¿Podemos chisear esto para que no aparezcan soldados ya hasta que no le demos a la manivela? No creo que sean tan tontos como para haber hecho esto, ¿no? No sé qué quiero decir. Esto habla también. ¿Cómo vamos de pistola? Fatal. Pero bueno. Vamos a probar eso. Vamos a dejar esto sin activar, ¿vale? A ver. ¿Qué cojones pasa? Nos falta la SMG ahora. Lo suyo sería pillar la SMG y el cargador... La mira láser de la SMG y el cargador ampliado. Porque aquí no vamos a tener tiempo para estar recargando, la verdad. Vale, no. Si se ve que hay un tiempo o algo así, vamos a darle. Vamos a hacerlo bien. No vamos a abusar. Por si acaso. Tenemos que abrir esa puerta. Se ha rompezao y se ha caído. ¿Es posible? Estos ya no tienen nada. Creo que se ha partido algo de por aquí, tío. Vale. Hecho cubierto. Vienen por allá. Vale, han salido de hijos de puta. Bueno, así vienen más, ¿eh? ¡Hijo de puta! Los había... Por la espalda, tío. Estoy muertísimo, chaval. Estoy muertísimo en lo siguiente. Porque detrás también tenía... Mira. Vale, puedo curarme aquí. Debería curarme en la plaza. Debería ir rapidísimo a curarme a la plaza. ¡Oh, qué susto! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Ah, es un ala! ¡Ah, que son! Estoy aquí, chaval. Vale. Sal, sal. Venga, a ver, espero. Vienen por ahí. Vale. Ha dado la vuelta. ¡Ah! ¡Ah! Voy a explotar a mí en algo por atrás. Vale. Vale, tío. Dejadme... Un poquito de chance. ¡Madre mía, chaval! Esto es intenso el... videojuego, tío. Intenso el videojuego. Como para encontrar los cuatro botones pequeñitos, tío. ¿Qué dentro de ahí, cositas? Vale, estamos en la... Vale, ya. Vale, pues con esto hemos visto todo el mapa, ¿no? Falta que nos aparezca el último supresor. Para abrir el último botón y pillar la SMG. ¡Ah! ¡Ah! ¡Shit aquí! Vale, pues con esto hemos visto todo el mapa, tío. Ahora hay que ver por dónde, cojones. Saldrá el último... El último gilipollas, tío. Aquí no nos hemos dejado nada. Vamos a volver a la plaza principal, creo yo. No tenemos... ¡Mierda! ¡Uli! No tenemos... Venga Vamos por aquí Es esto que está completamente vacío Qué pena que no se puedan reutilizar ¿Estoy oyendo un charger, por ejemplo? No Vale Buen combo Vale Lo tenemos, Henry Sin cartucho se copia Ciérrate Vale Vamos a quedar de pie el cabrón Por favor Vale Venga, hostia, tío Venga, rápido, eh Rápido, que no le dé tiempo a venir a nadie más Lo tenemos, gente Se supone que ahora vamos a tener un poquillo de calma Por cierto Esto lo hemos pillado antes Confirmamos que la munición también respawnea por el mapa Y granadas y todo, tío Sí, sí, sí Está, está todo preparado Vale, tenemos aquí las MGs Sí, señor ¿Cómo vamos de resina? Una mierda Bueno, mira No sé exactamente Qué sitio nos queda por meter Ahora mismo no lo recuerdo Lo hemos visto seguro Pero ahora mismo no lo recuerdo Un gusanejo de estos Cargador ampliado Nos vendría bien Creo yo Vamos Vamos a dar un saltito rápido, tío Al 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 fabricador Y encargador ampliado Perfecto Y No Nos queda un poquito para el láser Ok Pues vamos a darle al botón A ver qué pasa Venga Con esto deberíamos ya pirarnos Ya de aquí Bien De camino Munición en general Vamos bastante bien Menas de escopeta Que hemos abusado un poquito al final Pero porque estaba hasta los cojones, tío No nos pasa a ir nadie Igual tenemos un combate final Todo guapo aquí delante Vete tú a saber Lo que está claro Es que hemos Hemos rebajado aquí La cantidad de combines En el 17 Pero Lo que no está escrito Esto significa Gente que viene movida Esto significa Que va a venir Mucha movida Como parece que no están saliendo gente Creo que voy a volver un momento Y voy a mejorar La La Mira láser No me extraña, tío Que El puto Val Haya contratado al tío este Tanto por el Storytelling Del mapa anterior Que vimos el otro día Como El tema de De lo procedural Y de Del combate Que te entran Por todos los lados Tío Intenso Pero Buenardo Tío Increíble En fin Vamos por ahí A ver cuál Cuál que tiene Premio Gente Venga No sé qué ha dicho Charras El de Que esto es un cerebro De rata O algo así Bueno Aquí también Hay que acordarse Que podemos curarnos Venga Listo ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Vale 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 tenemos que aguantar mientras hackea el firewall de la mierda esta que nos impide montarnos aquí un fuerte y ya está no o sea te quiero decir ya vienen puedo meterme aquí dentro voy a usar las minas pero bueno es más fácil matarlos en un pasillo aquí pequeño que sabes lo que te quiero decir charger estoy viendo no se mueve como baila hola muchísimas gracias por dispararme si sois super generosos os gustaría agradecido toda la vida reventarme reventarme lo que no es canjerito es lo que hacen se está abriendo la otra puerta creo igual no era tan buena idea para el pasillo este aquí dentro no me pueden dar en esta sala solo a través del agujerico este por cierto tenéis eso te va a decir cositas me lo he ganado ¿verdad? perfecto bien que edad que aún no hay música un manhack dos manhacks dos manhacks hay por ahí alguno me pasa que el cabrón no viene está por ahí se le ve a hablar pero no lo oigo tío hasta donde nadie se habrá jundido ahí está ahí están en plural hay hostia vale atrás atrás pero apuntando a la puerta cabrón joder ya que soy manco chávez por ahí uy que pobra dura hablas tocado a ver que se abre es porque entran más tío un millón de oleadas el videojuego se supone que ya estaría ¿no? o sea parece ser que los chargers son como bosses que te dan acceso a la siguiente parte ya nos lo hemos cargado venga ¿dónde estás? ¿dónde estás? tío vale ¿quién más quiere? este es otro descanso entre oleadas ¿ya está? vale sí venga no te prisa Dios tío os recomiendo encarecidamente que juguéis esta puta mierda ¿eh? madre mía loco y parece una subestación son de estas de galangas escáneres de ciudad escáneres de ciudad oh no conseguimos gente Dios menuda puta mierda pero en plan positivo madre mía tío o sea puto Gabe no solo contrata a este sino que nombralo vicepresidente ejecutivo me cago en la puta tío sí señor así me gusta gente madre mía menuda experiencia os lo recomiendo 100% bueno 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 no me extraña al tío este lo hayan terminado contratando en Val porque menuda maravilla de mapas además totalmente diferentes el uno del otro en fin hasta aquí ya sabéis si queréis apoyar un más a este canal podéis suscribiros darle like o haceros miembros de la resistencia como toda esta increíble gente que aprecen para tener además por supuesto todas estas personitas que nos apoyan con su granito de albenda muchas radiados por la palabra de Gabe y acerquecer esta fantástica comunidad nos vemos suscríbete y si quieres dale a like ta 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 dale dale a like suscríbete y si quieres dale a like ta 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 dale dale a like suscríbete